¡Maria Jimena Pereira! ¡Maria Jimena Pereira! ¡Primer lugar en canto de rojo! ¡Fama contra... ¡Maria Jimena Pereira! ¡Número uno! ¡Mario! ¡Mario Guerrero! ¡Ganador de la segunda generación de cantantes en rojo! ¡Fama contra fama! ¡Mario Guerrero! ¡Que vino de graneros! ¡Juan David Rodríguez! ¡Juan David Rodríguez! ¡Carolina Soto! ¡Carolina Soto! ¡Carolina Soto! ¡Carolina Soto! ¡Ganadora de la competencia de cantantes de rojo! ¡La ganadora del rojo de Chile es Bárbara Muñoz! ¡Bárbara Muñoz! ¡6.2 y cierra con un 6.78! ¡El ganador es Andier Andes! ¡Sandier Andes! ¡El ganador de la competencia de la Comunidad 2004! ¡Tiene un nombre! ¡El ganador es Andier Andes! ¡Sandier Andes! ¡El ganador Orlando Oliva! ¡Eres el centímetro! ¡Cuba! ¡Orlando Oliva a Cuba! ¡Es... ¡Gabriel Suárez! ¡Gabriel Suárez! ¡Gabriel Suárez! ¡Gabriel Suárez! Aplausos, gritos, euforia, a celebrar todos con Francisca Silva. Francisca Silva, Francisca Silva, Francisca Silva. Francisca Silva tiene 16 años y se llama Arturo Domínguez. Arturo Domínguez, Arturo Domínguez, ganador de la competencia categoría cantantes de rojo en la nueva generación 2. Arturo Domínguez. Gana, Rodrigo Tapia. Rodrigo Tapia, Rodrigo Tapia, Rodrigo Tapia. Primer lugar de la competencia categoría cantantes de la nueva generación. Gana, entre paréntesis. Entre paréntesis, Iván Ligero, George Érices, René Bastías, Damián Cerda. Paréntesis. Ganadores de la competencia de rojo 2007. ¡Paolo Ramírez! ¡Paolo Ramírez! ¡Paolo Ramírez! ¡Paolo Ramírez! Ganador de la competencia categoría cantantes de rojo fama contra fama. ¡Paolo Ramírez! ¡Qué momento! Rojo 5 años. ¡Oye, emocionante! No sé, el poder obtener un lugar acá en la competencia. Yo sé que todos lo buscamos y estar ahí, escuchar. Más encima después de Abañino, que ahí... No, está, pero muy emocionado, de verdad. Bonito momento, ¿eh? ¿Recordarlo? Sí, yo la verdad es que la gala que más recuerdo, con más cariño, aparte de donde ganó Juan David, fue el Gran Rojo. Ese sí que estuvo espectacular. Esa fue, para mí fue la más emocionante, haber estado ahí en el Gran Rojo participando. Fue gratificante. ¿Y para usted? Maravilloso. ¿Sí? Lo mejor es estar en las galas. En el primer lugar, en las galas. Bueno. Pero estuviste cerca. Cerca, muy cerca. Sí, pues ahí peleándola. Cerca, muy cerca.